Pero al final no puedes negar que sí hay una caída de audiencia. Pues te dejan cada vez más con esa sensación de no está pasando nada. ¿Crees que el nivel de la Kings League Américas será superior al de la Kings League Española? Me gustaría saber la opinión, Uri Pons, de la Queens Cup, la opinión de Maka. Porque es un tío sincero. ¡Opa! ¡Oye! El hombre del momento, chavales. El hombre con más información sobre la Kings Américas a día de hoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ustedes qué desvelo se aventaron para poder estar siguiendo la Kings League Américas. Qué hambre de poder tener alcance y demás. Que bueno, yo estaría haciendo lo mismo. Claro. Pero les tocó un horario un poco rudo. Nos tocó un horario complicado. No hay problema con eso. Nos adaptamos. Listo, acá estoy. Grande Maka. Ya lo tenemos. Que sepas que te sigo, te veo. He visto tus TikToks, he visto tus análisis. Me gusta, me gusta. Le metes, le metes. Gracias. Y te mojas. Y te mojas, que es importante. A mí ese punto, y qué bueno que estoy con ustedes, porque eso hace que en el segmento español resuene. A mí algo que no me ha gustado de los creadores de la Kings es la falta de congruencia que tienen, porque entre ellos sí hay mucho beef. Entre ellos sí hay comentarios, sí hay críticas. Pero parece que cuando viene de fuera cierta exigencia, oye, tu equipo no está funcionando. Oye, ¿está cayendo la audiencia? Sí. ¿Puede ser natural? Sí. ¿Puede que se recupere? Sí. Pero al final no puedes negar que sí hay una caída de audiencia. Y sí me parece que los Buyer, DJ Mario, la verdad es que cuando tú les aplaudes, entonces sí les gusta el contenido. Pero cuando tú cuestionas algo o haces bromas como ellos la harían, porque la realidad es que también mucho del análisis detrás de la Kings League pasa por bromas, se molestan. Y me ha tocado verlo en los comentarios, ¿no? Y me ha tocado verlo en los comentarios, ¿no? Esta como postura defensiva que de repente han expresado. Y yo a veces sí digo, si ustedes prometieron un fútbol diferente, también la aproximación de cómo se acepta la opinión de los demás tendría que ser diferente. Ese es un pequeño reproche que yo le tengo a la naturaleza de la Kings League, sobre todo viniendo de quien viene y de los estilos que ellos tienen al momento de criticar o hablar de las cosas, ¿no? Te entiendo perfectamente lo que quieres decir y, bueno, sí, banco, en verdad, banco. Sí que es verdad. Has recibido muchas críticas tú en tus vídeos, tus comentarios, tal. Pues mira, yo te voy a decir, el que sí me ha manifestado que le gustan mis vídeos y demás ha sido Juan Guarnizo. O sea, Juan Guarnizo ha sido consistente. Pero tú eres aniquilador, dile la verdad. Yo sí, yo me gusta por mexicano, claramente, porque es el equipo más mexicano, podríamos decir. Pero la realidad es que sí me gustan más aniquiladores. Me gustan más aniquiladores también por cómo lo ha asumido Juan, por el rol que ha tenido Sergio Verdirame, por la capacidad que ha tenido de transformarse. En el caso de Pío, no me gusta cómo es su afición en términos de, oye, estamos perdiendo, están pasando cosas incongruentes. Y lo que decía, no puedes criticar o no puedes exigir como equipo. A ver, si quieres que sea el nuevo fútbol, pues también asume que de algo importa ganar o perder y poder construir parte de esta polémica que es de, güey, ¿por qué cambias al técnico apenas comenzado un torneo? Sí, total, total. Pero Rivers es cierto, y lo saben ustedes, que es la presidenta más blindada de todos por su comunidad, para bien y para mal. Entonces sí, yo inicialmente era muy porcino y lo sigo siendo, pues particularmente porque independientemente de la diferencia de edad, Ibai es un gran, gran referente y creo al final que el equipo que más puede trascender verdaderamente como franquicia sería porcinos. O sea, si tú me preguntas qué equipo un día podría llegar más allá, convertirse en un equipo, digamos, de fútbol 11, pues veo a porcinos por lo que representa Ibai y por la construcción que ha hecho. El proyecto deportivo, ¿no? Mítico que dicen. Sí, 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 sí. No, y la personalidad de Ibai lo veo. No dudo que haya quien les esté ofreciendo estos 5, 6, 8 millones de euros por la franquicia o por parte de la franquicia. Pero yo tendría mucho cuidado porque, pues, una propiedad intelectual que depende de la liga en realidad en la que está, de un concepto que depende al final de los usos y costumbres de la gente al consumir, pues no sé necesariamente si sería una buena inversión. Con todo y que a mí me encanta y si se me presentara la oportunidad de tener, o se me hubiera presentado la oportunidad de tener un equipo en la Kings League Américas o hasta en la People's League que tiene esta versión mexicana, pues claramente a mí me gustaría, a ver, por mero ocio, ¿no? Comentas un poquito lo que es el fútbol 11 también. Tú, en relación al fútbol 11, ¿cómo ves la Kings? A mí la Kings League me gusta la aproximación en términos de decir, tenemos que generar más emociones porque la neta es que el fútbol convencional, el fútbol 11, salvo cuando se trata de un altísimo nivel, nos termina aburriendo a todos. Es decir, está la Champions y el resto están las ligas que cada vez padecen más. Y creo que ahí entra mucho este nuevo deporte, este deporte de creadores. Sí, creo que a veces la Kings League quizás, por cierto, temo, se ha quedado en el punto medio en vez de desmarcarse por completo y decir, a ver, sí voy a reinventar el fútbol. Ahora, sí es cierto que tienen un gran mérito en haber identificado la oportunidad de los creadores como presidentes. Sí, es digamos una visión más estratégica y que puede crecer mucho más que un concepto como el partidazo de youtubers. Pero también yo siempre insistiré en que para mí la Kings League como la People's League, como cualquier otro evento que intente ser recurrente, realmente va a funcionar más como un reality de, oye, tengo una primera temporada, una segunda, una tercera. Claro, como capítulos. Exacto, exacto. Como temporadas, pero temporadas, digamos, más vistas como series, ¿no? Diez episodios y descanso un año. Aquí sí creo que este desgaste, pues ha perdido la exclusividad. El tema de ya ganaron tres, ninguno ha repetido. Y también entiendo que durante todo el 2024, al menos el primer semestre, lo que va a ser la Kings League es respaldarse básicamente en la Kings League Américas. Es la que va a tener el hype, es la que va a tener algo de ruido, sin duda. Y luego tendrá que venir el enfrentamiento internacional y entonces lo extiendes. Claro, en un futuro, claro. Lo están haciendo inteligentemente. El tema es cuando ya se acabe este enfrentamiento internacional, pues ya quién sabe qué tanto venga, ¿no? A ver, sí, pero eso está unos cuantos años, ¿no? Mínimo un par de años yo creo que llegaremos a ese punto. 2023, 2024 y 2025, claro. Después, quién sabe. Estaba de hacer también algún otro país, Brasil, se habla mucho de Brasil. ¿Tú crees, por todo esto, tú crees que se ha saturado? El problema ha sido, porque hablabas al principio de la baja de audiencias, me interesa también tu punto de vista. ¿Por qué crees la baja de audiencias? Porque el producto ya ha cansado, ha saturado, porque es normal y se está buscando una estabilización de la gente que realmente consume la Kings y le gusta. Porque el hype ya es diferente, porque ya no traen jugadores tan tops como traían de Ronaldinho, tal, no sé qué. Y han buscado más un profesionalismo de mantener un nivel y que no tengas que pender a Ronaldinho ahí y que vaya caminando porque al final fue así. ¿Por qué crees tú? Yo creo que hay una serie de factores. El primer factor es el desgaste natural de un concepto que sigue dependiendo de una docena de personas realmente. Entonces tú, no es lo mismo cuando ves el enojo de Ibai una jornada, la segunda, la cuarta, que cuando ves esta reacción en la octava jornada o cuando lo ves ya después de dos temporadas. Pierde efecto esa reacción del creador, llámese como se llame y sea tan relevante como sea. Después, el fútbol, la realidad es que en la naturaleza del juego, sobre todo en la cabeza de los técnicos, está siempre ganar y ganar para ellos siempre es más probable defendiendo bien por lo visto que atacando bien. Y lo vimos ahora, muchas reglas pensadas para impulsar el juego ofensivo y lo que hacen es echarse para atrás. Y la verdad es que los partidos de la Kings League, incluidos evidentemente los de la Kings League, pues te dejan cada vez más con esa sensación de no está pasando nada. Es un poco lento ya el desarrollo, el desarrollo del juego. Un tercer elemento, que tal vez ese no influya tanto en la audiencia, pero yo lo tengo que decir. A mí no me gusta que los casters oficiales te vendan humo y a veces creo que están vendiendo humo. Ok. ¿En qué sentido? ¿A quién te refieres con eso exactamente? A cuando magnifican una jugada, cuando intentan crear algo de épica detrás de algo que no necesariamente es épica y que los propios aficionados lo dicen. A ver, entiendo que es parte de su trabajo. El trabajo de cualquier narrador es lograr que haya magia donde no necesariamente en realidad está ocurriendo eso. Pero sí creo que en este ecosistema de creadores me hubiera gustado más algo de, ¿cómo decirlo? De frontalidad, si cabe la palabra. Es un punto muy complicado porque, claro, ellos son parte de la liga. Entonces luego podrías decir cómo es que la liga me está destruyendo así y demás, ¿no? Al ser empleados, hay veces que tienen su opinión propia o dirían las cosas, pero están en una situación complicada. No, escucha, y también hacen mucho las aficiones. No es lo mismo criticar a un equipo que otro desde los comentarios. Claro. Yo creo que también vas a comentar ciertos partidos de diferente manera y eso al final es así. Sí, sí, sí. Y bueno, un cuarto elemento es el factor sorpresa que, pues la realidad es que sí, por más que se haga, al final no dejas de ser fútbol 7 con ciertas reglas distintas, donde ya no estás viendo como aficionado toda la jornada, sino que ya ves partidos específicos. Esos partidos específicos, pues los sigues. Es que, a ver, también es natural, ¿no? Nosotros, las personas, no vemos todos los partidos de la liga española, no vemos todos los partidos de la liga MX, vemos el de nuestro equipo y posiblemente alguno más que sea destacado. Entonces, ahí hay parte de la explicación. Sí creo que para efectos de la Kingsley, digamos, ya se volvió algo anecdótico que no tienen la expectativa de decir, ah, este exjugador de altísimo. Sí, la va a romper. La va a romper. Y entonces ese, que era como un stunt publicitario, se termina perdiendo un poco. No, 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 totalmente, totalmente. No, no, banco mucho de lo que estás diciendo, la verdad. De manera honesta, me entretuvo mucho el primer split. Reconozco que el segundo, no mucho, reconozco que he ido bajando y quizás lo último que a mí me gustó mucho fue la Prince Cup. O sea, la realidad es que la Prince Cup estuvo muy top. Porque no había esa organización, estaba un poco cada uno a lo suyo, veías que uno empezaba a diblar, había mucho más espacio al ser más pequeño. También. Estaba más... También recordaba igual un poco más el primer split. Split 1, total. Era todo más nuevo, hay tiempo para trabajar, que los chavales disfruten y cuando tienes espacio, pues cada uno muestra más el nivel que puede tener. Más que el split 1 al final faltaba mucha táctica, yo creo, en todos los equipos. Ah, claro. En el momento en el que Aniquiladores empezó a hacer el 4-2 y todo el mundo se da cuenta de que es lo que funciona. En ese momento ya todo cambia. Todos los equipos hacen lo que tú mencionabas antes, un planteamiento, por mucho que sea más aburrido, más funcional en cuanto al formato. Porque evita encajar muchos goles. Entonces, en ese momento tienes toda la razón del mundo en el que creo que cae un poco todo lo que es el show, porque en los 18 primeros minutos, a excepción de comprar cartas o demás, eran bastante monótonos. Entonces, llegando a esto, que ahora nosotros, por ejemplo, tenemos la Kingdom Cup, que arrancamos esta semana. ¿Conoces el funcionamiento de los primeros 5 minutos? ¿Entiendo? ¿Te parece que con esto se va a encontrar una solución de primera parte Queens, segunda parte Kings, los primeros 5 minutos ya son de este formato? ¿Hay dado algo doble? Antes de nada, me gustaría saber la opinión, Uri Pons, de la Queens Cup, de opinión de Maca. Porque es un tío sincero. Si te parece que fue un acierto por parte de la Kings League de hacer un proyecto en paralelo, incluyendo el fútbol femenino. ¿Cómo lo ves tú el proyecto de la Queens? A ver, yo creo que fue una ejecución apresurada. Creo que poner el comparativo directo con la Kings League en sábado y domingo no le ayuda, porque entonces estás comparando todo el tiempo. Decir, ah, bueno, es que la Queens es así, la Kings es así, y creo que eso no ayuda. A nivel impulso al deporte femenil, la verdad es que creo que es un éxito y a mí me llamó mucho la atención que el patrocinador fuera Oisho. O sea, la realidad es que creo que el deporte, y particularmente el femenil, tiene esa oportunidad que es muy atractiva. Esa oportunidad de decir, mi anunciante principal no es el tradicional, no es Nike, no es Adidas, no es Coca-Cola, no es este que siempre está en el deporte, sino marcas de estilo de vida, que en ese sentido es muy atractivo incluso como negocio. Sí me parece que el nivel futbolístico no está ayudándole a la percepción del deporte femenino. Eso es una realidad. Hay algunas jugadoras que sin duda destacan y llaman mucho la atención. Digo, en el caso mío, pues hay que decir, por ejemplo, una Marce Racanta claramente tiene nivel, pero sí es cierto que creo que hay momentos en los que quedan más evidenciadas que decir, ah, bueno, están dando un gran espectáculo. Sí va a ser algo que van a tener que trabajar para intentar encontrar el cómo y sobre todo también identificar, a ver, cuál es la audiencia, qué tamaño de audiencia se necesita para decir que esto es un éxito o no. Siento cortarte, pero si no me equivoco, la Queen's League en este caso ha sido la competición más vista de la historia del fútbol femenino, salvando la final del Mundial que ganó España y demás, pero es que a nivel crecimiento de fútbol femenino, yo en este caso creo que ha ayudado mucho a dar más visibilidad y a la audiencia. Sí, pero en visibilidad ha dicho que sí. Lo he dicho a nivel futbolístico, ha dicho que falta. Sí, sí, no, pero de que ha ayudado en la proyección, sin duda. Y yo creo, insisto, que este tipo de aproximaciones al deporte más entretenido, al deporte femenil en lo particular, le puede venir muy bien y es muy interesante ahora cómo ellas mismas están desarrollando su ecosistema de creadores. La sola intención creo que es bastante positiva, como pasó con la Prince Cup. Lo que pasa es que la Queen's la comparan de manera muy directa con la King's y por el otro lado con la Prince somos benévolos, pero como tú dices, pues claro, falta táctica, falta estrategia. Hay goles o golazos que no lo serían en las otras categorías por la simple estatura del portero. O sea, hay muchas variables que juegan ahí y es cierto que viene mucho también de la idea preconcebida de uno u otro, ¿no? Y en términos de lo que tú decías de alcance, sí, estoy de acuerdo. A ver, ya quisiera la Liga MX femenil poder generar este tipo de hype. ¿Cómo ves la competición mixta? ¿Crees que es un acierto probarlo? Es un acierto probarlo. Yo la verdad es que creo que si en algún momento se le quiere dar su lugar al fútbol femenil como parte de la institución, pues claro que es un formato bastante válido. Yo no sé si un tiempo y un tiempo o bien con partidos simultáneos de Real Madrid, hombres, Real Madrid, mujeres, se enfrentan y de ahí hay una puntuación y lo mismo en México. A ver, yo creo que es un formato atractivo. No va a sustituir al principal. Hay que ver cómo se comporta la audiencia, sí, porque al final pues puede que caiga mucho hate para variar de, ah, bueno, este tiempo no lo veo y nada más me concentro en el segundo. Pero va a ser un experimento interesante que le da vida, digamos, a esta sensación de, ok, se están atreviendo a cambiar ciertas cosas. Otra vez, eso sí, es difícil atribuirle o entender qué valor va a tener la Kingdom Cup como título, ¿no? Porque ya hablamos de, ah, ya le dicen mucho a DJ Mario, tu copa vale menos que la liga. Y es posible, ¿no? La Kingdom Cup quizás dicen que todavía vale menos, aunque en estricto sentido. No vale más porque hay dinero. Vale más. No, pero ya no es eso, sino que es la competición global de clubes. Ya, es el club, es el club más grande. Es el club. Es el club, es el masculino y femenino conjunto y quien gane, gana. O sea, yo creo que es el proyecto deportivo como tal. El que gana, lo gana todo. Por cierto, Maca, ¿tú conoces a estos dos? Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro, sí. Pero una pregunta. Si seguía el Split 1, entonces vio jugar a Polotelli. ¿Viste jugar a Polotelli en riguroso directo? No me vio, no me vio. Sí, sé que se convirtió. En mi servidor de Discord, la verdad es que hablan mucho de Polotelli. Más de lo que hace fuera de la cancha que en la cancha, pero bueno, todos sabemos que es un muy buen meme. Sí, soy un meme. Soy un meme. ¿Viste mi hat-trick contra el barrio, Maca? Eras de porcinos. ¿Viste Prime Pons? Que sí, Uri, tío, que me viste cuatro goles. Creo que es cuando se refería a Maca, de que hay veces que los locutores dicen... Sí, era ese. Era ese momento. Creo que se refería al hat-trick de Uri Pons de ese día. A ver, yo tengo que decir que en el server, particularmente, sí dicen que Uri Pons es humo, ¿eh? Sobre todo para el fantasy. Sobre todo para el fantasy. ¿Pero quién cojones me fichan el fantasy si no juego? Si no me ponen. No me fichéis. ¿Qué soy? Maca, Maca, ¿qué soy? ¿Un meme o una leyenda? Dímelo tú. Yo... Un meme que se hace leyenda, que no es lo mismo que ser leyenda únicamente, ¿no? Pero ya formas parte de la cultura pop de la King Click, digamos. Bien definido. Me ha gustado ese final. No, Maca, tírenos los datos. Maca, ahí estás. Ahí está tu Tik Tok, ahí está tu lista. ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo te llega a ti la información? A ver, yo les voy a confesar que la información llegó a mí de una manera que yo creía que era spam. O sea, realmente. El primer momento en el que a mí me dicen, tengo la lista, fue de una cuenta que parecía spam. Y yo dije, no, esto es falso. Incluso me la van a querer cobrar. Es una estafa, saben que cubro la King Click. Pero fue en privado hacia ti. Exacto. O fue publicado y tú dijiste. No, no, no. Fue en privado hacia mí y de repente me aparecen solicitudes. Y yo como de, bueno, ¿quién será? No sé, ¿no? No hice mucho caso. Y de repente también me empiezan a decir, oye, tengo la lista. Hubo varias personas que me dijeron que tenían la lista. Y en algún punto empiezo a decir, ok, a ver, ayúdame, ayúdame a entender esto, esto. Ok, sí. Luego logré cotejar con otras dos o tres o tres personas con un contacto cercano a la King Click. Y digo, bueno, pues sí, todo esto, todo esto tiene sentido. Y hasta hoy en la mañana yo no estaba totalmente convencido de tres. No estaba convencido de Arcángel, de West Colt y no estaba convencido de James Rodríguez con Pelican. Sin embargo, bueno, pues ya a través de las stories que ustedes han estado rastreando, que los de Kings Total han estado rastreando, que los miembros de mi server han estado rastreando. Bueno, pues me queda claro que sí. Porque en algún momento también dije, a ver, Piqué, Oriol, los presidentes, todos son muy astutos para ocultar información, digamos, ¿no? Yo creo que lo hacen expresamente, ¿o no? Hace a propósito. Exacto, exacto. Hay cosas que son a propósito, claro, porque no todas, ¿no? No la de Arcángel, de a ver, tómale este story que se vea el sello del sonora gris. Eso ya sería, digamos, producirlo demasiado. Hay una parte que sí y otra que se le sale de control. Claro, los nombres que vemos ahí, tú dices 100%, o sea, no hay duda. Estás al 100. A mí me parece muy rara, lo tengo que decir, la ausencia de creadores argentinos. Argentinos, te iba a preguntar por eso. Ustedes lo han estado comentando, es cierto que la mayoría han dicho que no y como que parece que lo han dicho convencidos. Ese es el punto en el que yo dudo. ¿Crees, te hago yo otra pregunta, crees que el nivel de la Kings League América será superior al de la española? Buena, buena, pero responde los dos, tú primero, Uri. ¿Y tú? No, por lo tele ni se le pregunta. ¿Cómo? Pero que no ha respondido a la pregunta. ¿Crees que el nivel de la Kings League América será superior al de la Kings League española? A mí me parece que sí. Sí, sí, lo digo. Primer split, primer split, o sea, el primer split de la Kings América va a ser mejor que el split de ahora. De ahora. A ver, en México está muy arraigado el concepto de talacha o de talachero, que son estos jugadores a los que se les paga en el fútbol amateur por jugar. No es lo que uno esperaría del deporte, pero al final ese nivel se va a manifestar. Y no olvidemos que México fue campeón del mundo de fútbol 7 recientemente. Es importante decir, esos jugadores campeones del mundo firmaron con la Peoples, no con la Kings League. Entonces, bueno, ahí... ¿Cómo fue eso? A ver, ¿puedes explicar un poquito lo de la Peoples? ¿Puedes explicar un poquito lo de la Peoples, que es un concepto similar a la Kings, una liga fútbol 7? A ver, en México está pasando algo raro porque estos torneos, la Kings League y la Peoples League, se están viendo como un enfrentamiento entre Televisa y TV Azteca. Ok. En Televisa terminan relacionándose con la Kings League y en paralelo, desde hace tiempo, desde antes de que se anunciara que venía la Kings Américas, se estaba trabajando por parte de gente relacionada a TV Azteca, no directamente de TV Azteca, un proyecto que se llama People's League. La People's League va a tener reglas distintas. Pero el concepto nace a raíz de la Kings League, ¿eso se puede decir? Sí, en cierto modo, sí, sí. En cierto modo, sí. Entonces, bueno, se está haciendo esta composición de presidentes y se le adelantaron a la Kings League Américas en lo que refiere a la Kings League Américas en lo que refiere a la contratación de estos jugadores campeones del mundo de fútbol 7. Ok, o sea, es una competencia básicamente y competencia entre televisiones. Sí, o sea, como te digo, ni la Kings League es de Televisa ni la People's League es de TV Azteca, pero la gente lo está viendo como tal. Y yo sí creo que esta aproximación 100% de creadores de la People's League le puede pegar un poco a la Kings League Américas hablando del mercado mexicano. Pero hay una serie de elementos pelicangue que no trasciende en México. Entonces hay que ver qué termina funcionando esta espectacularidad internacional o lo local que creo que puede encajar bien en cómo es la cultura mexicana. ¿Qué más? ¿Crees que van a convivir las dos ligas en México? Sí, a ver, la Kings League se va a jugar los domingos hasta donde sea y por el otro lado la People's League se va a jugar martes y miércoles por la noche. Entonces tiene sentido. Bueno, pues ya se viene la presentación. Sí, ¿no? ¿A cuál le vas antes de irte? Hazme una predicción. ¿A estos nuevos equipos a cuál le voy? Sí, plan, ¿cuál crees que es el presidente que va a gestionar mejor todo esto? ¿O los presidentes? A mí me queda la sensación que Pelusa Caligari. Escorpión Dorado, ¿no? Sí, sí. Sobre todo por wherever tu morro. Él es muy apasionado de fútbol. Club de Cuervos no deja de ser un proyecto de ficción, pues que lo supieron llevar muy bien así, pero hay que ver en lo deportivo que termina pasando, ¿no? Es un volado, como ustedes dicen en el primer split. La realidad es que, a ver, nivel superior a la Kings España, ya veremos, pero va a ser interesante. Y el humor mexicano da para mucho beef, entonces vamos a tener bastante de qué hablar. Último, ¿cuál es el que crees que lo va a hacer mal? A ver, yo creo que esto de West Col y Arcángel, si es que se confirma, se siente extraño. Duro, ¿no? Maca, muchas gracias por pasarte, te deseo lo mejor y si algún otro día o si quieres más adelante conectamos para, yo qué sé, hablar de la Kings League Américas, lo que sea. Claro, ¿no? Feliz. Yo voy a estar cubriendo, obviamente, la Kings League Américas, también la People's League, que podemos hablar de eso cuando quieran. Y pásense también por mi canal algún día de estos en Macafoot. Dejar ahí, Macafoot, chavales. Macafoot en Twitch. Seguir lo que es un crack, tío. ¡Suscríbete al canal!